Y reinó en su lugar Josapad su hijo, el cual prevaleció contra Israel, y puso ejército en todas las ciudades fuertes de Judá, y colocó gente de guarnición, en tierra de Judá, y asimismo en las ciudades de Ebraín que su padre Asa había tomado, y fue Jehová con Josapad, porque anduvo en los primeros caminos de David su padre, y no buscó a los vales, sino que buscó al Dios de su padre, y anduvo en sus mandamientos, y no según las obras de Israel. Jehová por tanto confirmó el reino en su mano, y todo Judá vio a Josapad presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia, y animóse su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los altos y los bosques de Judá. Al tercer año de su reinado envió sus príncipes Benahil, Obdias, Zacharías, Nataniel y Micheas, para que enseñasen en las ciudades de Judá, y con ellos a los levitas, Semeías, Netanías, Zebadías, y Asael, y Semiramot, y Jonatán, y Adonías, y Tobías, y Tobadonías, levitas, y con ellos a Elisama y a Joram, sacerdotes. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y rodearon por todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, que no osaron hacer guerra contra Josapad. Y traían de los filisteos presentes a Josapad, y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, siete mil y setecientos carneros y siete mil y setecientos machos de cabrío. Iba pues Josapad creciendo altamente, y edificó en Judá fortalezas y ciudades de depósitos. Tuvo además muchas obras en las ciudades de Judá, y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos según las casas de sus padres, en Judá, jefes de los millares, el general Adna, y con él trescientos mil hombres muy esforzados. Después de él, el jefe Juanán, y con él doscientos y ochenta mil. Tras este, Amasías hijo de Fichri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él doscientos mil hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él doscientos mil armados de arco y escudo. Tras este, Josapad, y con él ciento y ochenta mil apercibidos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin los que había el rey puesto en las ciudades de guarnición por toda Judea.